¡Suscríbete al canal! Y la descripción dice la dura caída de la caja Este es un logro al igual que los otros que están ligados a encontrar el ítem que está en el cuarto secreto Así que vamos a darle Bueno pero es una de las primeras cosas que tienen que entender para saber que es el logro Es que este logro al igual que virtualmente todos los logros de Insight Se basan en encontrar el cuarto secreto donde reside un objeto que es una bola de energía de metal ahí que tienen los foquitos Y cuando ustedes interactúan con ese objeto pues desbloquean el logro que está ligado al cuarto secreto que ustedes encontraron Dicho eso realmente ustedes pueden jugar toda la campaña y con el sistema de checkpoints ustedes pueden regresar a cualquier parte de ella Y desbloquear el cuarto secreto que quizás ustedes se hayan saltado mientras estaban jugando a la campaña de forma regular Otra manera de sacarlo pues es simplemente jugar la campaña y cuando lleguen a la parte que les voy a mostrar en el video Pues simplemente entran al cuarto y desbloquean el logro Para este logro simplemente vamos a agarrar el checkpoint número 14 Sé que los checkpoints no tienen número aquí Bueno no se ven si ustedes lo cuentan si lo pueden ver Pero antes les voy a mostrar la imagen la que tienen que agarrar es esta Este es el checkpoint que tienes que agarrar Presionamos el botón A para que simplemente cargue Y esperamos que el juego caiga realmente los tipos de carga son muy rápidos Una vez de que aparezcamos acá en esta parte es donde cae lo que viene siendo esa caja fuerte Y rompe el techo y ya podemos continuar Ustedes pueden ver que aquí está lo que viene siendo esta como cable Es un cable, es una extensión amarilla Que cada vez que vean esas extensiones que están cerca de un cuarto secreto Simplemente el juego pide que vayamos hacia la derecha Pero aquí lo que tenemos que hacer es ir a la izquierda Y abrir lo que viene siendo esta rendija Entramos y adentro vemos lo que es el objeto Este es el objeto que les decía Realmente este es un logro muy sencillo Creo que es el que la mayoría de la gente va a obtener a la primera Pero pues por si ustedes no sabían aquí está Simplemente abrimos lo que quiere ser el objeto Y esperamos que nos bloquee el logro Ya ya lo tienen, desbloquean el logro que está ligado a este cuartito No se asusten Hay veces los logros de Inside tardan mucho en saltar A veces tienen que pasar hasta un minuto para que puedan ver el logro en pantalla Si ustedes no ven el logro en pantalla Simplemente presionen el botón guía Y vean que el logro lo desbloquearon satisfactoriamente Y ya no se quedan esperando aquí a que su logro salte Y bien amigos pues si llegaste hasta esta parte del video Y este video te ayudó Pues deja tu me gusta para apoyarlo Igualmente comparte con gente legal que tú pueda desbloquear este logro Si aún no lo has hecho te puedes suscribir al canal Es gratis, lo puedes hacer presionando a la P Que más adelante aparecerá en la parte derecha de tu video Igualmente presiona la campanita para que veas Cuando tengamos un contenido en el minuto cero que ha sido publicado Y en la parte izquierda hay un recuadro con un video Que quizás no hayas visto antes Si sea de tu agrado Nos vemos en los nuevos videos ¡Suscríbete al canal!